Datos del tiempo en Cañada de Gómez, 18 grados en este momento, 54 el porcentaje de la humedad, viento este a 16 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 19 grados. Para mañana sábado nos espera una mínima de 13, una máxima de 21 grados y para el domingo mínima de 14, máxima de 22 grados.